Una historia surge entre truenos y tormentas, su vocación, su vida será para el Señor. Fue en toda su vida una conquista de virtudes, la fortaleza, la esperanza, el amor, la fe. Y el ángel Huil es misionero y fundador, un pastor preclaro de la iglesia del Señor. Fue también profeta, místico y poeta, a quien reconocemos gigante de la virtud. Fue también profeta, místico y poeta, a quien reconocemos gigante de la virtud. Hombre talentoso para gloria del Señor, dejó en la iglesia sus fundaciones para extender el reino. Fue con sus hijos, es un gran padre, un gran maestro, un gran amigo, sencillo, humilde, prudente. Miguel Ángel Huil es misionero y fundador, un pastor preclaro de la iglesia del Señor. Fue también profeta, místico y poeta, a quien reconocemos gigante de la virtud. Fue también profeta, místico y poeta, a quien reconocemos gigante de la virtud. La misericordia de María le envolvía y le confió sus obras, su santidad, sus hijos. Fue en toda su vida, la maestra, en la pobreza, en la obediencia, a la palabra, y en el amor a Dios. Miguel Ángel Huil es misionero y fundador, un pastor preclaro de la iglesia del Señor. Fue también profeta, místico y poeta, a quien reconocemos gigante de la virtud. Fue también profeta, místico y poeta, a quien reconocemos gigante de la virtud. Gigante de la virtud.